Según el presidente Gustavo Petrou, estamos perdiendo el mercado mundial del café. Recuerda suscribirte y compartir. Con un discurso lírico no se puede tapar los hechos y los datos. Estamos perdiendo el mercado mundial del café. No por culpa del campesino paisa del que hablaba. Por culpa de esa representación que a nombre de ese mundo del trabajo lo que hizo fue destruir el mundo cafetero en Colombia. Vendieron la flota mercante gran colombiana, vendieron el banco cafetero, privatizaron todo. Es la misma historia de las EPS. Si hacemos una comparación ahora que podemos. Es la misma historia. Fueron ordeñando. Con un discurso lírico no se puede tapar los hechos y los datos. Estamos perdiendo el mercado mundial del café. No por culpa del campesino paisa del que hablaba. Por culpa de esa representación que a nombre de ese mundo del trabajo lo que hizo fue destruir el mundo cafetero en Colombia. Vendieron la flota mercante gran colombiana, vendieron el banco cafetero, privatizaron todo. Es la misma historia de las EPS. Si hacemos una comparación ahora que podemos. Es la misma historia. Fueron ordeñando la...